Por su parte, el diputado de la bancada Todos, Roberto Kessler, aseguró que los datos proporcionados por el ministro de salud pública no son exactos. El diputado Roberto Kessler no le cree al ministro de salud Jorge Villavicencio que las muertes maternas han disminuido. Según el congresista, la cartera de salud no tiene registros confiables. El problema de registro de información es una debilidad institucionalizada del Estado, del país de Guatemala. Los informes no coinciden, especialmente el ministerio de salud no tiene en vigencia la página de información del ministerio de salud, está fuera de. Él podrá decir como persona y que se juzgue a sí mismo si realmente el índice de mortalidad materna infantil se ha reducido, cosa que no es cierto. Pero, precisamente, si intencionalmente él de alguna manera trata de impedir una información real a nivel de hospitales, a nivel del propio despacho que no existe, la página para que haya acceso a toda la población guatemalteca en el tema de salud. Hace tres meses que empezamos a tocar el tema y todo el año pasado y principios de este año, primer trimestre, él nunca informó. Nunca informó. Y realmente la debilidad institucional, y yo les puedo demostrar la calidad y la cantidad del informe que ese despacho ha enviado, deja mucho que desear. Tuvimos que darle un tipo de matriz para que pudiera vaciar la información en ese documento dentro del marco de la fiscalización del decreto 32 de 2010, que es la ley de maternidad saludable. Saludable.